hola qué tal buenas tardes cómo están todos es un placer nuevamente encontrarnos por aquí hoy estamos nuevamente reunidos porque tenemos como todos los martes este webinars de duplicación hoy vamos a presentar algunas imágenes nuevas vamos a alcanzar el máximo de aprendizaje esa es la idea la idea es que cada vez en estos webinars de duplicación todos ustedes se lleven un contenido importante la idea es que ustedes aprendan qué es la duplicación o al menos en qué contexto nosotros abarca este tema aquí en estos webinars que damos todos los días martes vamos a iniciar como siempre hablando hablando participando mostrando algunas algunos aspectos algunas sugerencias algunos consejos porque de todo lo que se enseña en estos webinars algo le va a servir a cualquiera de ustedes que están de ese lado tanto a las personas que entran a la transmisión en vivo como también a aquellos que van a ver luego la grabación la idea que una palabra un consejo una sugerencia algún pequeño tips algo al menos les sirva para que ustedes puedan duplicar en los sentidos que yo les voy a explicar ahora y para que puedan avanzar cada vez más llegar cada vez más lejos ser cada vez más profesionales en todo lo que ustedes desarrollen específicamente nosotros cuando damos estos webinars cuando yo doy estos webinars mejor dicho la idea es que las personas que están trabajando con el sistema de redes de nuestra compañía el trabajo en red sea más eficiente así que sin más preámbulos vamos a comenzar presentando presentando que la compañía yo represento al fondo de inversiones sky world community sky world community es el fondo que atrae todas 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 las inversiones para el nuevo sistema de transporte mundial el nuevo sistema que se llama yo sky transport el transporte futurista que va a estar en todo el planeta de hecho ya está teniendo mucha demanda de muchos países tanto la parte de vehículos y traslado de pasajeros como también el transporte de carga aéreo esto es algo nuevo que se viene para todo el mundo y nosotros estamos trabajando constantemente representando desde el fondo de inversiones sky world community para los que no me conocen me voy a presentar yo no sin antes decirles que hoy en este webinar les voy a dar pasos sencillos que conducen al éxito si vamos a avanzar en algunos temas que ustedes van a necesitar saber aprender otros recordar y refrescar y informaciones importantes que hay que tener en conocimiento y hay que tener en cuenta si queremos alcanzar nuestro éxito yo soy jano reyes soy de la república argentina desde aquí trabajando brindando estos webinars para que todos ustedes puedan tener un contenido de valor el contenido que quizás están necesitando algunos con proyectos personales otros los que trabajan en nuestra compañía la idea es que esto realmente a ustedes los catapulte a alcanzar el máximo de su potencial explotar el máximo de su potencia bueno les voy a contar un poco de mí yo tengo rango máster en sky world community soy coach internacional de inversiones también con diplomado en oratoria moderna con programación neurolingüística conferencista motivador y también mentor y formador de líderes estas son cosas son aptitudes que realmente estoy poniendo de manifiesto porque sé que lo que uno tiene lo tiene que dar lo que uno tiene lo tiene que compartir para que a otro también le vaya bien para que otro también tenga beneficios para que otro crezca entonces si no tenemos esa mentalidad quiere decir que no hemos aprendido nada sobre todo hay que primero saber compartir para que crezcamos todos juntos así que ya habiéndome presentado voy a avanzar con el webinar antes quisiera para que entremos en contexto montar mostrarles un vídeo donde se resume qué es lo que nosotros estamos presentando mundialmente qué es lo que nosotros estamos difundiendo que es un proyecto con beneficios para toda la humanidad este proyecto se llama yo sky transport es el nuevo sistema de transporte mundial y con esto es lo que nosotros trabajamos difundimos y damos a conocer y en base a esto son las enseñanzas de este webinar para que todos ustedes sepan cómo hay que ser más profesional en lo que uno realiza día a día así que vamos allá los invito a que vean este pequeño vídeo y luego vamos a entrar en tema en el año 2050 se duplicarán las emisiones a la atmósfera los paisajes naturales serán reducidos dos veces más nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas hasta que skyway presentó su proyecto el transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos railes de alta resistencia los cables de acero dentro de los railes pueden hacer que el paso elevado de skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro la construcción casi no requiere un lugar en el suelo los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos el motor eléctrico de skyway hará que la atmósfera sea más limpia para garantizar la mejor calidad del transporte en el centro de producción de skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas la plataforma digital 3d experience y el equipo estadounidense de jaz que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales el creador de la tecnología es el ingeniero anatoly uniski que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de skyway escribió docenas de artículos científicos recibió dos subvenciones de la onu y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos desde entonces skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales desde berlín hasta singapur los logros del proyecto son discutidos por los medios globales desde la cnn hasta la tv de tokio los nuevos desarrollos de skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico el centro de pruebas allí hay cinco tipos de vías 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial en los emiratos árabes unidos se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos el centro de innovación de skyway en charla vías laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal el centro de skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en medio oriente hoy gracias al crowdfunding cientos de miles de personas para quienes skyway es más que un transporte han invertido en el proyecto este es un futuro seguro logros reales y una idea global usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor podemos hacer el mundo mucho mejor bien excelente así pasaba este vídeo realmente lo que difunde nuestra compañía nuestro fondo de inversiones es la posibilidad de brindarle una mayor calidad de vida a todas las personas en sí a toda la humanidad entonces para eso estamos aquí todos tenemos un fin determinado y qué bueno que nuestra causa realmente es un beneficio para todos la duplicación señoras y señores vamos a hablar de la duplicación para nosotros duplicar dentro de nuestro sistema laboral interno de nuestra compañía es difundir alcanzar a alcanzar a los demás esta gran noticia la gran noticia cuál es la gran noticia de que tenemos la posibilidad de trabajar de dar a conocer proyectos que realmente lo único que traen son beneficios porque tenemos la posibilidad de ser parte de un sistema mundial de un sistema global que lo único que hace es beneficiar a las personas beneficiar al planeta porque estamos presentando energías renovables para el medio de transporte que es creación de nuestra compañía un sistema de transporte que realmente cuida la ecología un sistema de transporte que realmente no contamina porque sus motores son eléctricos porque funciona con energía solar porque la idea también es cuidar la vida de las personas de qué forma cuidamos la vida de las personas ustedes vieron que día a día en todos los lugares en todas las ciudades inclusive desde las más pequeñas hasta las más grandes hoy ya es un problema global que hay poco espacio físico y eso se ve reflejado en las carreteras de tránsito en las rutas en todos lados hay atascos realmente hay demoras importantes para poder llegar de un punto a otro hay que demorar muchísimo tiempo es una pérdida de tiempo importante y el tiempo es oro si el tiempo vale oro aparte de eso cuál es el otro problema los accidentes de tránsito hay que lamentar pérdida de vidas humanas segundo a segundo en todos los lugares del mundo y esa no es la idea y ese no es el plan entonces que hizo nuestra nueva industria nuestra compañía que es lo que hizo inventó a través de anatoly unisky que fue la mente maestra quien ha creado toda esta tecnología estos inventos científicos inventó algo que realmente solucione de verdad de esos problemas algo que no lo pudieron lograr ninguna de las empresas del mundo ningún automotriz nadie pudo lograr reducir los accidentes de tránsito casi al nivel cero no contaminar a nivel cero entonces se trata de traer soluciones reales soluciones que realmente eliminen estos problemas con este transporte aéreo eliminamos el problema de las demoras en el tránsito la falta de espacio la contaminación los accidentes eliminamos todos esos factores un sistema de transporte realmente ecológico futurista veloz seguro y que funciona con inteligencia artificial eso es lo que nosotros presentamos las personas tienen la posibilidad de invertir en esta tecnología para tener sus beneficios a futuro de por vida y sobre todo heredables que ya le voy a contar más adelante eso casi al final les voy a estar contando esa posibilidad para los que no lo saben porque este vídeo lo puede ver cualquiera en youtube no solamente la gente de nuestra compañía sino cualquiera entonces aquí estamos llegando a muchísima gente a mucha gente que no conoce esta tecnología y les voy a dar a conocer aparte de lo que es la duplicación les voy a dar a conocer de qué se trata quiénes somos qué es lo que hacemos entonces entrando en el tema de la duplicación realmente todos tenemos la oportunidad de duplicar qué es lo que está buscando todo el mundo todo el tiempo están buscando duplicar sus ganancias duplicar sus riquezas duplicar sus finanzas todo el mundo busca eso sí o no todo el mundo pero para poder duplicar nuestros ingresos para poder duplicar nuestras finanzas nuestras ganancias que hay que duplicar primero a ver quién está atento por ahí voy a dar un segundo para que piensen que hay que duplicar primero cada uno va a tener diferentes palabras cada uno va a tener diferentes ideas lo primero que hay que duplicar es el contenido de valor que tenemos nosotros tenemos muchas cosas de valor quizás algunas están olvidadas dormidas quizás otras están abandonadas pero dentro de nosotros tenemos muchísimas actitudes cualidades capacidades instrumentos de valor que no todos están explotando si todos explotamos todo eso el mundo sería diferente nuestra vida sería diferente la vida en tu familia sería diferente perdón se movió la cámara a ver posicionamos ahí está todo sería diferente entonces hay que descubrir para poder duplicar todo eso hay que descubrir descubrir para que soy bueno cuáles son mis capacidades mis cualidades mis carismas entonces cuando yo duplique todo eso dentro mío y lo explote recién voy a poder duplicar mis ingresos al menos en este sistema en esta teoría en este formato de trabajo quizás también puedo duplicar mis ingresos de otra forma quizás puedo duplicar mis finanzas con inversiones sin que yo modifique muchas cosas en mí solamente se trata de poner dinero en un lado poner dinero en otro y ya voy a duplicar si también es posible pero de qué te sirve ser una persona que duplicó tanto dinero tantas ganancias si realmente tú no creciste si realmente no avanzaste aquí y aquí ¿de qué te sirve? seríamos estaríamos llenos de vacíos llenos de vacíos sin ningún logro sin ninguna posibilidad de poder contarles a nuestros hijos y nietos no yo pasé de este nivel pasé a este otro porque crecí como persona porque mejoré esto porque trabajé esto en mí porque exploté esto porque esto lo logré con mi esfuerzo no lo logró una máquina lo logré yo yo creo que ahí las cosas tienen más valor entonces ¿cuál es mi teoría y cuál es mi enseñanza en este webinar? la duplicación viene de la duplicación interior viene la duplicación exterior ¿sí? entonces nosotros como duplicamos en nuestra compañía informando y formando a los demás informamos a los otros a las personas que quieren conocer sobre nuestro sistema les informamos cómo funciona nuestro sistema de ganancias nuestro sistema de beneficios le damos a conocer toda, toda, toda la información vamos a ver en esta otra imagen algo que representa gráficamente cómo nosotros damos a conocer por ejemplo damos a conocer a cinco personas toda nuestra tecnología todo nuestro sistema de inversiones de ganancias de beneficios y esas personas les van a contar a otros más y así se va duplicando la información ahí vamos duplicando la información no es lo mismo que la duplicación de la cual yo les estaba hablando duplicamos la información de nuestra tecnología también como a través de conferencias presentaciones offline yo les conté anteriormente a ustedes que soy conferencista podemos dar conferencias offline o sea de forma presencial y también podemos dar conferencias de forma virtual vamos a abarcar todos los aspectos les voy a contar cómo nosotros difundimos toda nuestra capacitación toda nuestra información de la compañía cómo la difundimos dando a conocer a los demás de manera presencial para que nosotros podamos desarrollar estas conferencias presenciales hay que tener en cuenta muchas cosas van a tener un poquito aquí de formación en esto algunos consejos les voy a transmitir porque esto es importante cuando ustedes vayan a hacer una presentación presencial tienen que tener en cuenta muchísimos aspectos que son fundamentales son fundamentales para que todo sea un éxito si no si vamos a hacer las cosas hagámosla bien si no no hagamos nada es así hay que hacer las cosas bien si no no hacemos nada entonces qué hay que tener en cuenta cuando voy a hacer mi presentación de manera presencial en algún auditorio tenemos que saber que estamos presentando una industria tecnológica del futuro una industria que presenta proyectos para toda la humanidad entonces tiene que estar a la altura de las circunstancias el lugar hay que buscar muy buen lugar si se puede el lugar de mayor prestigio posible así tiene que ser porque nuestra compañía nuestros proyectos los 44 años de Anatoly Unisky trabajando con todo esto lo merecen y realmente así tiene que ser el mejor lugar para presentar nuestra compañía tener en cuenta el mejor servicio para nuestros invitados tener en cuenta que nuestra presentación tiene que ser profesional por eso nos tenemos que formar continuamente para dar esas presentaciones y por otro lado el tema publicitario previo si yo quiero tener un muy buen auditorio no puedo hacer publicidad una semana antes no puedo hacer publicidad 15, 20 días antes ni un mes antes yo siempre digo mínimo entre 2 y 3 meses antes del evento tengo que empezar a publicitar a través de todos los medios posibles prensa escrita prensa televisiva prensa radial internet toda toda la tecnología posible todos los medios posibles tienen que estar presentes para la hora de publicitar nuestro evento ¿por qué? porque detrás de cada medio hay un público diferente entonces yo tengo que abarcar todos los rincones posibles por eso tengo que usar todos los medios de publicidad posibles ¿sí? bueno son algunos pequeños consejos para realizar nuestras presentaciones presenciales otra cuestión muy importante es la técnica la técnica que es engloba toda la parte de video toda la parte de sonido que vamos a necesitar en ese auditorio hay lugares que tienen su técnica propia hay lugares que no entonces nosotros tenemos que salir y contratar estos servicios pero nos tenemos que asegurar de que ese servicio realmente cumpla todos los requisitos que nosotros necesitamos el sonido tiene que tener un backup que significa un backup de sonido realmente es tener un sistema que ante cualquier error ante cualquier inconveniente se pueda subsanar rápidamente la iluminación tiene que ser adecuada la parte de video también es necesario que haya un backup de video para que cualquier circunstancia cualquier error cualquier problema técnico sea subsanado convenientemente en el tiempo veloz que se necesita para que la conferencia salga muy bien son algunas cuestiones realmente yo soy productor de eventos entonces todo este conocimiento que tengo sobre lo que es el armado de un evento yo siempre se los voy a estar transmitiendo por aquí y también lo vamos a hacer a nivel interno en la compañía lo vamos haciendo pero siempre anoten estas cuestiones porque son muy importantes nunca saben ustedes cuando van a hacer una presentación presencial por otro lado nosotros tenemos otra forma de difundir que es a través del modo online a través de las conferencias como yo estoy haciendo ahora que estoy compartiendo todo a través de internet entonces es la forma que nosotros tenemos de llegar detrás de una cámara y hablarle al mundo al mundo entero no podríamos reunir a todos los países a las personas de distintas naciones en un auditorio entonces sí o sí necesitamos que internet nos ayude con eso y realmente es una gran herramienta de esa forma llegamos a todos lados nos unimos a personas que no conocemos llegamos a lugares y países que no nos hace falta viajar para hablar con la gente para que nos escuchen y esa es la magia de la tecnología nosotros creamos tecnología y la difundimos a través de la tecnología sí entonces es hora de amigarse con la tecnología no tenerle miedo a la cámara no tenerle miedo al micrófono porque realmente del otro lado hay personas como nosotros de carne y hueso pero que están esperando la buena noticia que nosotros tenemos entonces hay que animarse a avanzar y presentar lo que tenemos que es beneficio para todos otro formato también es la llamada telefónica muchas veces nosotros recibimos el número de alguien que nos dice miren aquí les dejo mi número comuníquense conmigo por favor que necesito la información de la compañía entonces es allí cuando nosotros realmente hacemos un llamado telefónico nos comunicamos con la persona para que reciba toda la información que ha solicitado ese llamado telefónico tiene que ser breve concreto y tratar de que nosotros podamos coordinar con la otra persona un día y horario que la persona esté tranquila realmente relajada para que pueda recibir de manera profesional la información de nuestra compañía porque a través del teléfono no podemos mostrar videos no podemos mostrar documentos no podemos mostrar obras no podemos mostrar muchas cosas que son importantes informativamente para que la persona conozca en profundidad nuestra empresa entonces sí o sí vamos a dar una información general breve para que la persona sepa de qué se trata más o menos cuál es el contexto y tratar de que nos reunamos de manera privada a través de Zoom a través de cualquier plataforma y mostrar nuestra compañía como corresponde siempre para eso nada más se aconseja la llamada telefónica cuál es la idea aquí usar todas las redes sociales posibles Facebook Instagram Whatsapp Pinterest Youtube Twitter Snapchat Linkedin todas las redes sociales son buenas herramientas para que nosotros podamos llegar mucho más lejos así que tengan en cuenta eso todos los medios de comunicación las redes sociales son útiles y de esa forma nosotros hacemos que todo el mundo se entere de lo que nosotros estamos presentando en este caso puede ser nuestra compañía en otro caso quizás puede ser algún otro tipo de negocio yo les dije a todos ustedes que este webinar de duplicación les va a servir a todos a las personas que están en nuestra empresa a las que no y a los que no están les va a interesar muchísimo ingresar a nuestra compañía ¿por qué? porque se trata de un negocio global internacional del cual ustedes pueden ser copropietarios no empleados hay una gran diferencia en ser empleado o una persona que trabaja como freelancer en distintas empresas pero ninguna de esas empresas es suya esta empresa nos brinda la posibilidad de ser copropietarios y habemos personas de todo el mundo en todos los países del mundo hay personas copropietarios de nuestra compañía entonces qué interesante que va a ser para ti que estás viendo este video si no estás en nuestra compañía realmente ponte en contacto con la persona que te ha invitado o trata de contactarte con nosotros que te va a interesar muchísimo ser copropietario de una tecnología futurista en este sistema de duplicación que nosotros estamos presentando yo siempre aconsejo que hay que tener metas hay que tener objetivos a corto mediano y largo plazo por eso vemos allí en un sistema escalonado la finanza representada con las monedas y la parte de estas hojas este verde esta plantita que está en cada en cada una de estas filas representa nuestra tecnología verde la inversión en nuestro sistema de tecnología ecológica entonces hablando de la duplicación la invitación es que te propongas un plan estratégico a corto mediano y largo plazo hay que tener inversiones hay que tener metas hay que tener objetivos para ver el cumplimiento de nuestra de nuestros proyectos en un tiempo corto en un tiempo mediano y a largo plazo de qué voy a vivir en esta semana en este mes de qué voy a vivir en este año y cómo voy a hacer cómo está programado mi plan para vivir durante toda la vida aquí en esta compañía hay una propuesta con inversiones a mediano y largo plazo es algo de lo que realmente puedes vivir toda la vida y heredarlo a tus hijos esta misma enseñanza esta misma teoría cuando yo en la compañía tengo un grupo de trabajo dentro de mi equipo cuando yo ya logré armar mi red laboral mi red de trabajo es lo mismo que yo voy a compartir porque puedo tener proyectos a corto mediano y largo plazo personales y proyectos de equipo y proyectos de comunidad con mi equipo qué es lo que queremos lograr a corto plazo en un mes en tres meses y en un año es importante armar un plan de trabajo estratégico por ejemplo uno de los ejemplos yo quizás quiero ser dentro del sistema de escalonamiento o de crecimiento en nuestra compañía quizás yo quiero ser líder en un mes ¿lo puedo lograr? sí, sí lo puedes lograr trabajando con disciplina con entusiasmo con energía puedes lograr llegar a ser líder en un mes y puedes ser máster en dos meses también lo puedes lograr todo va a depender de tu energía de tus ganas de tu aprendizaje de tu formación de tu dedicación todo todo va a depender de ti vamos a ver vamos a avanzar un poco más entonces ¿cómo nosotros duplicamos nuestro trabajo en red en nuestra compañía? tú transmites esta información por ejemplo como está aquí en el centro estás tú y alrededor hay cuatro personas transmites la información a cuatro personas pueden ser cuatro cinco seis diez cincuenta mil los que quieras ellos a su vez si desean unirse a este plan de trabajo organizado esto es un plan de trabajo organizado donde todos absolutamente todos ganan donde todos tienen las mismas posibilidades de crecimiento y de éxito no es un sistema piramidal donde solamente el de arriba crece y el de abajo no el de abajo trabaja para el de arriba no aquí no es así esto es un plan organizado de trabajo un sistema en red donde todos tienen la misma posibilidad donde las personas son las que vienen a nuestra compañía para solicitar información de cómo es esto cómo se está desarrollando cómo tengo que hacer para formar parte de este proyecto tan futurista con beneficios para la humanidad cuéntame cómo se hace la gente viene a nuestra compañía nosotros no andamos buscando quieres invertir aquí te invito ven a a invertir aquí cuántas personas están cansados de que todos los días les lleguen llamadas telefónicas mensajes de texto un bombardeo de cosas por favor invierte en mi empresa invierte por favor estamos cansados de eso estamos hartos de eso entonces aquí en esta tecnología lo único que nosotros estamos haciendo es darla a conocer damos a conocer nuestra tecnología nuestros servicios para la humanidad todo lo que tenemos proyectado para cuidar el planeta y demás y la gente sola nos pregunta cómo es esto cuéntame qué es lo que hay que hacer yo quiero invertir en esto porque veo que es algo diferente a todo lo demás porque veo que es algo donde estamos cuidando el planeta donde estamos haciendo el bien a los demás la gente está cansada de el mismo sistema de negocio en todos lados no voy a dar nombres de los negocios hay miles de negocios pero la gente hoy apunta las personas se están apuntando en todo el mundo a tratar de hacer algo diferente porque ya están saturados de lo mismo y esto es diferente porque están invirtiendo en tecnología están invirtiendo en beneficios para todo el mundo entonces la gente gana por hacer el bien hay una gran diferencia cuando solamente se trata de una transacción financiera entonces esa es la duplicación que nosotros hacemos aquí nosotros informamos a un grupo ese grupo informa a su gente esa gente informa a los demás y se hace una gran red donde todos ganan luego te vas a enterar cómo ganan todos es importante en este sistema de duplicación tener un listado para que nosotros podamos trabajar de manera organizada ese listado va a constar una agenda por ejemplo es una una muy buena herramienta puede ser una agenda manual o una agenda digital donde tengamos organizado los nombres de las personas su número de teléfono su correo electrónico y un espacio para las observaciones de qué personas de las personas que yo estoy asesorando de las personas que vinieron a preguntarme de qué se trata esto cuéntame entonces a esas personas yo tengo que tener muy en cuenta de que tengo que tener un acompañamiento constante no un seguimiento porque el seguimiento es un sinónimo de estar persiguiendo a alguien sino un acompañamiento un acompañamiento donde la persona como no conoce el sistema como no conoce la compañía como es nueva en toda esta tecnología yo voy brindándoles mis servicios y acompañándolo o acompañándola para que la persona cada vez tenga mayor información y pueda conocer muchísimo más gracias a ese trabajo organizado nosotros vamos a encontrar muchísimas personas personas yo siempre digo positivas y negativas cuáles son las positivas las que vinieron con un fin determinado quieren invertir o quieren trabajar aquel que solamente quería informarse bueno le hemos transmitido la información pero ya no quiere invertir no quiere trabajar perfecto yo me tengo que dedicar a la gente que tiene un propósito porque yo también tengo un propósito y porque la compañía también tiene un propósito entonces ahí me voy a enfocar y vamos a avanzar un poco más nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que a nuestra derecha y a nuestra izquierda tenemos responsabilidades por un lado los inversores por otro lado la gente que trabaja con nosotros en nuestro equipo en nuestra estructura todos se merecen nuestra atención todos se merecen nuestro tiempo el inversor quizás me va a necesitar por ahí para que yo lo ayude en cosas que no conoce cuestiones técnicas y demás gestiones que yo que ya estoy en la compañía lo puedo hacer y él todavía no las sabe el personal que está en nuestro equipo de trabajo en nuestra red en nuestra estructura también necesita de mi atención porque están en pleno aprendizaje entonces tengo responsabilidades a mi derecha y a mi izquierda otro consejo que es muy importante pero fundamental tenerlo en cuenta es la organización diaria que debes tener te debes organizar desde la mañana hasta la noche desde que te despiertas hasta que te acuestas a dormir en ese día como todo ser humano nosotros tenemos diferentes actividades todos tenemos nuestra familia todos tenemos nuestras actividades personales entonces teniendo en cuenta y organizando los horarios personales tenemos que nosotros incluir nuestro horario laboral ese horario laboral es el horario donde también incluye la capacitación que tengo que tener diariamente porque si yo no me capacito voy a ser una persona que realmente está trabajando con mediocridad ¿por qué? porque no se forma no se profesionaliza no es una persona que busca siempre estar a la altura de las circunstancias entonces yo en todo ese horario tengo que incluir mis cuestiones personales mis cuestiones familiares mis obligaciones mi obligación laboral mi obligación de formación conmigo mismo todo eso desde que me despierto hasta que me acuesto y ahí en ese horario de organización laboral va el horario de las entrevistas que tengo con los inversores de las reuniones que tengo que tener con mi equipo de las presentaciones online que tengo que hacer y demás trabajando así organizadamente es como voy a poder tener resultados importantes bien vamos avanzando se saltó la imagen ahí está entonces el tiempo organizado y bien utilizado es el que más va a dar resultados positivos estos resultados obviamente no son mágicos los resultados que nosotros queremos lograr no son mágicos no es producto de la magia es producto del orden y de la organización y de la disciplina diaria eso hay que tenerlo muy en cuenta nada viene por magia nada cae del cielo aparte de la bendición de Dios y de la lluvia bueno a veces también están cayendo meteoritos pero nada cae del cielo mágicamente a la hora de ver resultados si no los genero yo con mi esfuerzo mi sacrificio mi constancia y también con la disciplina estamos en un mundo donde realmente las personas sí o sí poquito a poco muy poquito a veces más avanzado pero están cambiando pero todavía falta todavía falta mucho cambio en la sociedad ¿por qué digo esto? porque cuando uno va a hablar con alguien siempre esa persona tiene excusas siempre tiene excusas de diferentes motivos quizás les estás presentando algo para que la persona crezca para que la persona cambie de vida para que le ayude a cambiar de vida a su familia para que le brinde mayor calidad de vida a su familia quizás le estás llevando algo que lo estaba buscando hace tiempo pero tiene excusas porque desconoce de lo que le estamos hablando y realmente esa excusa es la base de la excusa es el miedo el miedo a lo desconocido entonces te va a decir no porque no tengo dinero no porque estás loco no porque no me parece esta idea de lo que me estás diciendo no porque no sé si es real no porque creo que es una estafa no 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 porque por esto por aquello por lo otro miles de excusas nosotros en la compañía tenemos todos los argumentos para rebatir todo tipo de excusas porque es algo totalmente transparente real tangible comprobable con documentos con auditorías internacionales todo que se puede materializar en pruebas así que por ese lado no hay lugar a las excusas y lo que dice aquí las excusas no cuestan ni un centavo son gratuitas por eso los pobres se permiten un montón eso lo dice Robert Kiyosaki son gratuitas entonces el pobre no el pobre financiero solamente el pobre de aquí porque hay personas pobres financieramente pero son muy ricos en su mente y gracias a esa riqueza y esos pensamientos de riqueza van a poder avanzar financieramente pero el que es pobre en sus ideas en sus criterios y no quiere salir de ahí realmente le va a costar mucho y quizás sea muy casi imposible que avance que verdad lo que dice Robert Kiyosaki quien quiere hacer algo encuentra un medio para hacerlo quien no quiere hacer nada encuentra una excusa eso es real siempre vamos a encontrar los medios o las excusas si queremos hacer algo o no queremos hacer nada aquí nosotros en el sistema de duplicación de nuestra compañía siempre tenemos un formato de trabajar pero cuál es el mejor consejo si el día tiene 24 horas no es necesario que porque quieres alcanzar tu libertad financiera trabaje las 24 horas del día realmente queremos alcanzar libertad usando la esclavitud esclavitud de qué la esclavitud del tiempo de ser esclavo del tiempo esclavo del trabajo estar 24 horas destruyéndonos la cabeza para tratar de crecer no, no, no la libertad financiera no se logra así porque vas a llegar quizás al hospital o al cementerio en lugar de alcanzar la libertad financiera y por qué y porque es muy claro o sea es tratar de tener horas de calidad en tu trabajo horas de calidad no cantidad de horas sino calidad de horas porque trabajando mal el primer día puedes quedar con un 70% de energías al cuarto día vas a quedar con un 24% y al décimo día a un 7% y es muy posible que tengas un estrés crónico terminas internado internada y lo que generaste no te alcance para poder salir de eso porque cuando el estrés es un límite muy extremo realmente los daños que se pueden causar a modo cerebral a veces se puede recuperar y muchas veces no entonces con eso no hay que jugar no tenemos que olvidarnos que no somos inteligencia artificial somos inteligencia real humana no artificial y al ser humanos tenemos limitaciones físicas un cuerpo que se desgasta ¿sí? entonces si somos inteligentes tenemos que primero cuidar de nuestro cuerpo para que podamos seguir trabajando produciendo y creciendo uno de los consejos a la hora de tener un diálogo con las personas con nuestros potenciales inversores es lograr esa empatía no ser una máquina de números que solamente levanto el teléfono para hablar de números con la otra persona no primeramente somos seres humanos tanto los que estamos aquí como los que están del otro lado y realmente lo que tenemos que hacer es entrar en un diálogo normal para que la otra persona sepa que está hablando con un humano y no con un robot y a través de ese diálogo de cosas cotidianas por ejemplo me toca hablar con alguien de no sé de de algún país ¿no? de Europa de Latinoamérica de Estados Unidos de Canadá de donde sea a ver no sé voy a entrar hablando ¿qué tal? ¿cómo estás? yo soy tal persona ¿de dónde eres? de tal país qué bueno qué lindo país tiene una cultura maravillosa costumbres he visto que ustedes o sea hay temas a través de los cuales yo puedo comunicarme con otra persona sin necesidad de empezar a hablar del negocio y de ahí podemos entrar en tema y decirle bueno mira me dejaste tu número porque pediste que nosotros te vendemos el asesoramiento aquí está de esto se trata esto es lo que nosotros hacemos esta es nuestra finalidad nuestra misión nuestra filosofía y esta es la forma de formar parte de nuestro equipo mundial de nuestra compañía de nuestra industria estos son los pasos pero la forma de hablar con el otro no soy una máquina no soy un cartel soy una persona y el otro también entonces con esa empatía vamos a lograr una muy buena comunicación se va a encender la luz verde para que sea un diálogo fluido y que realmente pueda hacer algo gustoso para las dos personas que no le cause que no le cause yo al otro las ganas de que rápidamente se termine la llamada telefónica sino que a mí me pasa muchas veces que termino hablando dos horas con algunas personas porque se enganchan tanto en la conversación que terminamos hablando de todo se terminan sintiendo amigos míos y hacemos una amistad con muchos de ellos con algo que realmente el fin era otro pero ese fin no queda de lado llegamos a la información concreta que la persona necesitaba invierte pero ya invierte con otra energía con otro pensamiento con otra disposición ¿por qué? porque realmente se está enterando de algo que es bueno que no es solamente número sino que tiene incluidos muchos valores que van más allá entonces otro consejo dentro de las comunicaciones es saber hacer silencio cuando corresponde solamente así vamos a conocer lo que el otro necesita un consejo más es estar siempre lo mejor preparados y lo mejor formados posible porque solamente así vamos a estar preparados para poder responder todo tipo de preguntas que podamos escuchar del otro lado si no hay capacitación no puedo estar formado ni preparado para responder nada nosotros aconsejamos que la presentación de nuestro sistema interno de la compañía de inversión de ganancias de beneficios no puede durar menos de 15 minutos porque es mucha información y no puede durar más de 45 minutos porque es el tiempo máximo que tiene la mente humana para captar información entonces esos son los tiempos que nosotros aconsejamos tiempos prudenciales otro consejo si trabajas en nuestro sistema es que siempre en tus redes sociales en tus perfiles laborales tengas tu cara porque la persona quiere saber de quién se trata quién está del otro lado la persona quiere saber de que no está hablando con un logo que no está hablando con un paisaje sino que está hablando con una persona real entonces siempre aconsejamos que se vea tu rostro en los perfiles de las redes sociales dentro de este trabajo y de muchos tanto el asesor como el potencial inversor o el potencial cliente o los compañeros personas del equipo cada persona tiene su punto de vista ante diferentes situaciones ante diferentes criterios o diferentes cuestiones según todo es según desde el lado en que lo mire cada persona por ejemplo aquí la persona de color verde ve un número 6 el de color azul ve un número 9 pero si el del 6 se cambia de lugar y se va a donde está el del azul va a ver un 9 y viceversa y si el de azul se cambia de lugar y va a donde está el del verde va a ver un número 6 que enseña esta imagen enseña de que cada persona tiene su visión pero la única forma de que yo puedo comprender al otro o como lo está viendo el otro es saliendo de mi lugar y eso se llama humildad eso se llama humildad salir de donde de la postura que yo estoy y ponerme en la postura del otro un consejo muy importante con un simple dibujo una enseñanza muy grande que sirve para el trabajo para la familia para la vida por otro lado piensa positivo es muy importante si trabajas y te desarrollas en un sistema de ingreso residual en un sistema de trabajo de network network marketing o lo que estés desarrollando donde tú eres tu propio jefe no puede ser negativo porque desde ahí ya arrancaríamos mal si eres negativo muy difícilmente puedes llegar muy lejos el emprendedor tiene que ser positivo sí o sí tiene que saber que si algo le cuesta lo puede lograr con sacrificio con esfuerzo lo puede lograr y de esa forma podemos aconsejar a nuestro equipo si yo soy negativo no puedo motivar a nadie no puedo motivar a nadie entonces ve pensando si eres negativo hasta este momento tienes que ir pensando en tratar de modificar eso eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer o sea más acción y menos palabras está bien hablar pero también está bueno hacer entonces eres lo que haces no lo que dices que vas a hacer es muy importante tenerlo en cuenta y no olvidarse eso trabaja mientras otros duermen esto yo los invito a tomarle mucha atención a lo que dice aquí trabaja mientras otros duermen estudia mientras otros se divierten persiste mientras otros descansan y luego vivirás lo que otros solo sueñan muy profundo muy profundo o sea en resumen es tratar de hacer lo que tienes que hacer en el momento correcto para que después de esa forma puedas lograr tus sueños y los que no hacen eso solamente van a estar soñando nada más ¿sí? bien vamos avanzando un poco más un consejo importante es que cada día no des el 100% sino el 110% esforzarte un poquito más de lo que crees que puedes para que rompas la línea de la mediocridad o del conformismo hay que romper esa estructura esa barrera hay que ir más allá tratar de lograr un poco más pero eso implica un 10% más de esfuerzo el 110% de cada día no te rindas tus metas te esperan no te rindas tus metas te esperan no es algo mágico o sea no es ah porque al otro le va bien porque el otro está ganando bien porque yo no puedo porque a mí no me toca la suerte nunca porque siempre los demás y porque yo siempre tengo que estar esperando en realidad lo que están esperando son tus están esperando por tu esfuerzo están esperando por tu dedicación tus metas están esperando que tú hagas algo para llegar a ellas las metas no van a venir a ti tú tienes que ir hacia tu meta entonces no te rindas si hasta ahora estabas cansado de luchar no es la idea un poco más un poco más de esfuerzo un poco más de sacrificio porque del otro lado están tus metas esperándote y ahora la pregunta la pregunta importante es cuál es tu meta o cuáles son tus metas tienes metas si no las tenías quizás tienes que buscar un poquito más adentro tuyo y si las vas a encontrar quizás en algún momento soñaste con algo tuviste sueños como estos por ejemplo en algún momento no fue tu meta tener tu hermosa casa puede ser una de las metas de muchas personas esa es una de las mías esa es una de las mías llegar a tener una hermosa casa como esa o mejor entonces es uno de los formatos de metas que pueden haber son imposibles no, no son imposibles todo se puede lograr tu meta puede ser esta tener un nuevo vehículo o tu primer vehículo tu primer medio de transporte ¿sí? puede ser otra de las metas o si ya tienes esas dos cosas otra meta puede ser viajar por el mundo con tu familia ¿lo puedes alcanzar? por supuesto que sí lo puedes alcanzar gracias a nuestra compañía yo ya conseguí alcanzar o conocer uno un lugar maravilloso en el mundo República Dominicana el año pasado gracias a estar trabajando en la compañía la compañía aquí valora a todas las personas valora todo lo que hacemos y es comprobable es algo que tú también lo puedes vivir esa genialidad esa facilidad que tenemos aquí de trabajar desde cualquier lugar desde nuestra oficina desde la playa desde un lugar ecológico desde un lugar público aquí me ves ahí en una foto a mí trabajando en un lugar público desde donde sea puedes trabajar utilizando medios de tecnología con que solo tengas internet con que solo tengas una computadora o un teléfono celular puedes trabajar desde cualquier rincón del planeta en nuestra compañía así nosotros llegamos a todo el mundo detrás de una cámara dando a conocer nuestra tecnología nuestras energías limpias dando a conocer nuestros proyectos para la humanidad llegamos a todos los rincones del mundo y hay un formato de ganar dinero haciendo eso quieres saber cómo no te lo voy a contar yo contáctate con la persona que te ha invitado ponte en contacto con nosotros a mí me puedes encontrar por las redes sociales como Jano Reyes en Instagram me puedes encontrar en YouTube y también te puedo asesorar así que de esa forma trabajamos en todo el mundo de esa forma duplicamos las buenas noticias y llegamos a satisfacer las necesidades del planeta de la humanidad y todas las personas están creciendo y están cambiando sus vidas esta es mi invitación este fue el webinar de hoy hemos llegado al final aquí te agradezco mucho por haber estado te agradezco mucho porque estás viendo este video en la grabación no te pierdas la posibilidad de ser parte de algo grande y dejar un legado para tus hijos y haber hecho algo por el planeta que tu vida tenga sentido que no sea algo que pasa y nada más hasta el día de tu muerte no deja huellas en este planeta y aquí tienes la posibilidad también puedes encontrar por las redes sociales como Jano Reyes en Instagram o en donde quieras y realmente te puedo brindar mayor información mayores detalles realmente va a ser un placer es un placer enorme todos los martes brindan este webinar y que todos tengan éxito ese es mi mayor deseo para todos que todos tengan éxito que todos crezcan que realmente todos alcancen sus objetivos y que podamos crecer cada vez más porque tú y yo lo merecemos un abrazo a todos soy Jano Reyes desde la República de Argentina gracias